Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana se accidentaron esta mañana en la base militar de Santa Lucía cuando llevaban a cabo prácticas de adiestramiento. La tripulación de los dos aviones logró saltar en el paracaídas. Se registran solo, con heridas leves. La Fuerza Aérea Mexicana Es el quinto accidente de la Fuerza Aérea durante prácticas o espectáculos aéreos desde 2013. En enero, un avión cayó durante un vuelo de adiestramiento en Chiapas. Dos personas murieron. En agosto de 2015, un helicóptero se accidentó en el Estado de México. En abril de ese año, dos aviones del mismo modelo, el modelo que hoy se accidentaron, chocaron en un espectáculo aeroespacial. Y en febrero de 2013, un avión se accidentó durante una práctica de adiestramiento. También en la base de Santa Lucía murieron dos personas. Según los datos más recientes, las Fuerzas Armadas cuentan con 361 aeronaves, 219 son operativas y 142 están fuera de servicio. A este dato habría que sumar los dos aviones que chocaron hoy. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.